En este video vamos a hablar de la forma en la que se manifiestan las relaciones de poder entre el hombre y la mujer. Se hará un contexto histórico de estas relaciones y luego se hará un análisis de la situación actual. A lo largo del video, te mostraremos cómo históricamente el rol de la mujer siempre ha estado subordinado al rol del hombre. Hoy en día, esto persiste especialmente en el ámbito económico, pues todavía existe una brecha salarial que desfavorece a las mujeres. Por lo tanto, su trabajo no se valora igual que el del hombre. En primer lugar, vamos a hablar del libro La mujer en la sociedad moderna de Soledad Acosta de Samper, donde la autora de este libro resalta la importancia de mostrar mujeres ejemplares y que dejaron una huella en la sociedad para que otras mujeres se inspiren y se den cuenta de que son capaces de hacer grandes cosas. Les quiere demostrar que ellas pueden valerse por sí mismas y deben hacerse respetar por sus virtudes, pues según la autora de esta forma la sociedad mejorará. El texto de La mujer en la educación explica la historia de la educación de las mujeres en Colombia desde la época colonial. Explica que la mujer siempre estuvo limitada a las tareas del hogar, a servir al hombre y que las pocas instituciones educativas que estaban dirigidas a ellas tenían el fin de prepararlas para el matrimonio o para dedicar su vida al servicio de Dios. A finales del siglo XIX, solamente las mujeres de la élite comenzaron a recibir educación, lo cual estimuló la fundación de establecimientos de instrucción femenina. Aún así, la educación estaba concentrada en establecimientos religiosos y su contenido limitado a las funciones que la mujer llevaba a cabo en el hogar. La vida de la mujer todavía giraba en torno a la familia y los hombres de su vida se encargaban de administrar sus bienes y de tomar sus decisiones. En 1944 se publica el artículo Derechos Ciudadanos de la Mujer en la revista Femenina Mireya, escritos por mujeres. Inicialmente la autora hace un recuento histórico de la evolución de los derechos políticos de la mujer en Colombia y en el mundo. Termina el escrito aplaudiendo la reforma política de 1936. Aunque dicha reforma le dio a la mujer derechos políticos limitados al ejercicio de cargos públicos, quedó corto en comparación a muchos otros países que ya habían otorgado a las mujeres plenos derechos políticos. El texto hace un llamado de atención a la sociedad y a las mujeres, señalando que para que la sociedad avanzara sería necesario que las mujeres tuvieran igualdad de oportunidades. Por otro lado, Rosa Rojas escribe en aspectos de la condición jurídica de la mujer la necesidad de hacer ver a la sociedad que las mujeres colombianas requerían oportunidades y garantías. Contextualizó a través de un análisis las normas jurídicas y sociales del estado de la sociedad en ese entonces, donde se veía a la mujer como un ser que obedecía al sentimiento, mientras al hombre como un ser que obedecía a la razón. En ese sentido, se creía que la mujer no tenía cabida en la política, pues no había sido creada para eso. Ahora bien, la fuente también muestra cómo las mujeres, aunque aisladas de la política, estuvieron presentes en la lucha política. Esto explica por qué Rojas indica que lo que le faltaba a la mujer eran oportunidades. Igualmente, en el artículo Píldora o Castidad de 1969, se evidencian estas dinámicas de poder. El artículo muestra cómo la iglesia siempre ha tratado de ejercer control sobre la sociedad y frente al tema de la planificación familiar, en especial sobre la mujer y sobre su cuerpo. En esta época, el Vaticano prohibió los anticonceptivos, medida que todavía sigue presente. Esto explica cómo la mujer debía elegir entre la abstinencia o no, pues era ella quien debía dedicar su vida a la crianza de los hijos. Aunque la pareja se compone de dos, el peso de la ley cristiana siempre recaía sobre la mujer. En el texto, El sujeto mujer, el feminismo de los años 60-80, ubica en el movimiento feminista muchos pensamientos e ideas que se concentraron en las políticas corporales. La siguiente frase muestra perfectamente la situación y la opinión de las mujeres en esos años. El patriarcado, que agota la sexualidad femenina en las funciones reproductoras y asegura el control masculino sobre la descendencia de las mujeres, ha privado a éstas de la posibilidad de conocer su propio placer. De esta manera, se evidencia cómo en la mayor parte de la historia la mujer, su cuerpo y las decisiones sobre sentimientos y acciones han estado subordinadas al hombre. El cuento, Algo tan feo en la vida de una señora bien, de Marvel Moreno, escrito en 1980, relata la historia de una mujer que no podía desarrollarse en la forma que quería vivir. Atada a las expectativas que su familia tenía sobre la mujer y el matrimonio, decide terminar su vida. Este texto hace un llamado de atención a los estereotipos de género y a la libertad personal explicado en la fuente de contextualización Estereotipos de la Feminidad de 1992. El texto expone el origen de los roles de género, cómo éstos afectan el desarrollo de la personalidad y de la individualidad de hombres como mujeres, ya que los limitan por el género a ciertas características y comportamientos que no son realistas ni saludables. En el caso de las mujeres, se les asocia características como la pureza, la maternidad, la docilidad y la delicadeza. En la actualidad, dichos roles han cambiado, pero no su influencia. Las dinámicas de poder observadas en las fuentes descritas reflejan que las mujeres históricamente no han tenido control sobre sus vidas y además han tenido que luchar por su libertad. Hoy en día, dichas dinámicas siguen presentes en diversas formas, a decir, la brecha salarial donde la mujer no recibe la misma remuneración por trabajos equivalentes a los que realiza un hombre, resaltando cómo aún hoy se manifiestan relaciones de poder que desfavorecen a las mujeres. Esto también se ve representado en cifras como el Gender Gap Index, que anualmente califica a cada país dándole un puntaje según su progreso en cuanto a la inclusión de la mujer en la vida laboral y su trato igualitario frente al hombre. Islandia ocupa el primer puesto del índice con 0,858 de brecha cerrada. El premio mundial se encuentra en 0,68 y Colombia ocupa el puesto 40 con un 0,729 de brecha cerrada. En muchos países se están tomando medidas para solucionar esta problemática como Islandia, siendo este el país más avanzado en el proceso para cerrar su brecha de género. Colombia podría tomar como ejemplo las iniciativas tomadas por este país. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos concluir que, aunque la perspectiva del rol de la mujer en la sociedad ha cambiado, persisten y quedan rezagos de los problemas de poder como el machismo, los roles de pareja, los estereotipos y la desigualdad de género, la iglesia entre otros. Uno de los problemas que persisten en Colombia es la brecha salarial. Parte del problema es que aún se relaciona a la mujer como ama de casa y se le delega el cuidado de los hijos, sin tener en cuenta que hoy en día es una necesidad que la mujer también provea en el hogar. Los empleadores consideran que una mujer no tiene la misma capacidad de trabajo que un hombre y además son una carga laboral. Para solucionar el problema, tanto hombres como mujeres debemos trabajar para crear condiciones de igualdad. Al incluir equitativamente a la mujer y explotar su potencial, tendremos una mejor sociedad. Los hombres son mejores jefes y a las mujeres les va mejor en la casa. No, todos somos buenos en todo. Ambos están en condiciones iguales, con posibilidades iguales y con las mismas facultades. Las mujeres en muchas ocasiones son mejores jefes. Soy ridículo.